Ubicado sobre Constituyentes, encontramos un mágico lugar, donde los niños pueden llegar a jugar y aprender. Después de seis meses, Papalote Museo del Niño por fin va a reabrir sus puertas a todo el público. Así que acompáñame al regreso al Castillo Azul. Bueno amigos, ya llegamos al museo, ya estamos dentro por fin y hoy vamos a platicar sobre las medidas de sanitización del museo. También vamos a platicar con los cuates para ver cómo esto les afectó en estos momentos y pues también vamos a ver cuáles son las áreas que sirven, cuáles son las que no. Entonces, pues vamos. Y bueno amigos, empecemos nuestro recorrido por el maravilloso Castillo Azul con la primera área que es Mi Cuerpo. En la zona de Mi Cuerpo, los pequeños pueden aprender cómo funciona su cuerpo. Desde cepillarse los dientes hasta cuáles son nuestros cinco sentidos. Mientras estábamos aquí, me di la tarea de encontrar a un cuate para que nos contara cómo es la nueva interacción con los pequeños. Hola, ¿qué tal? Yo soy el cuate Edson y bienvenido hasta el Papalote Museo del Niño. Perfecto. Oye, cuéntame, ¿cómo ha cambiado la vida de un cuate? ¿Ahora qué tiene que hacer el cuate para tener a los niños seguros? Bueno, hay que ser un poquito más cuidadoso. Tenemos varias áreas de limpieza, desinfección en cada parte del museo. Hay que pedirles ahora que se pongan gel antibacterial, que no se quiten el cubrebocas porque es indispensable. ¿Tú como cuate, cómo te proteges? Me protejo antes de cada exhibición. Me lavo las manos. Igual nos desinfectamos, desinfectamos las áreas para evitar algún contagio o que nosotros contagiemos a los visitantes. Perfecto. Oye, ¿crees que ya no se pueda dar la interacción correcta con los niños ahora que ya no podemos tocarlos? Todavía se puede porque no solo se requiere la interacción por tacto, sino requiere por la plática, lo verbal. Entonces, aunque estemos a unas distancias del niño, todavía podemos dar información y jugar con ellos. Les invito a que jueguen al Museo Papalote Museo del Niño. Las áreas son muy seguras. Tratamos de minimizar el riesgo para que se sientan seguros. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué medidas tomó el museo para que los pequeños estén seguros? Así que vamos a averiguarlo y vamos a platicar con alguien que nos explique todo esto. Hola, soy Adriana de los Palos, directora de Mercadotecnia de Papalote Museo del Niño. Perfecto, Adri. Oye, cuéntame un poquito. ¿Qué medidas implementó Papalote para poder tener esta reapertura? Claro que sí. Desde hace varias semanas estuvimos trabajando en un protocolo de higiene. Nos va a permitir ofrecerle a las familias una estancia segura. Lo básico, todos tenemos que utilizar el cubrebocas, tanto los visitantes como el propio staff del museo. Se hará una sanitización del espacio mucho más frecuente que de costumbre. Tenemos un horario reducido. Estamos abriendo de jueves a domingo, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Por lo tanto, les recomendamos comprar sus boletos con anticipación, porque solo tenemos una capacidad del 30% de aforo. ¿También se cortó un poco la plantilla de cuates para que hubiera menos personas en el museo? Sí, la plantilla de cuates está al límite para poder atender la capacidad reducida del museo que tiene actualmente. Sí, efectivamente tienen una capacitación especial, además de la capacitación que normalmente tienen los cuates, se les da una capacitación sobre los protocolos de higiene que tienen que seguir, y ellos nos son de mucha ayuda para poder mantener la sana distancia entre familias, que es lo más importante, y que puedan sentirse relajados después de unos meses que han sido muy complicados para todos. Entonces, es una especial atención que se puso en las exhibiciones y algunas adaptaciones que se hicieron en las exhibiciones para poder cumplir con esto. Perfecto. Si pudieras pedirle algo al usuario, ¿qué le pedirías? Es su participación. La corresponsabilidad es muy importante, hicimos una campaña para reforzarlo, que se llama Todos nos cuidamos, y de esta manera le pedimos a los visitantes que porten todo el tiempo su cubrebocas, que los niños también lo porten, y que sigan las indicaciones de higiene de los cuates y de todo el personal del museo durante todo momento. Papalote Museo del Niño está listo para recibirlos en cuanto ustedes estén listos. Siéntanse con la confianza de que contamos con un protocolo de higiene que les brindará una experiencia de bienestar y de convivencia muy agradable. Visiten nuestra página papalote.org.mx para que conozcan todos los detalles y puedan reservar la compra de sus boletos con anticipación. ¿Qué les pareció todo esto? Creo que es una información de mucho valor, y también para que puedas estar tranquilo de traer a tu familia y a tus pequeños, que sepas que todo el mundo está capacitado para hacerlo. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué tiene el museo, qué áreas están cerradas y cuáles están abiertas. Otra de las nuevas exhibiciones del museo es Todos Jugamos, una colección de más de 3.000 juguetes de todas las generaciones de juguetes mexicanos. Aquí los niños aprenderán qué diferentes formas de divertirse y cómo se divertían sus abuelos y sus papás. A mis espaldas tenemos una de las exhibiciones más favoritas del museo. Esta es Compra Inteligente, ahora avalada por Chedragui. Así que vamos a entrar y vamos a ver qué diferencias podemos encontrar de lo que encontrábamos en otras visitas anteriores. Ya estamos aquí en Compra Inteligente. Compra Inteligente enseña a los niños a poder comprar de una manera responsable. El buen uso del dinero, compra de artículos de primera necesidad. De hecho, de primera intención ya vemos que ya todo totalmente está restaurado. Ya tenemos el área de panadería, ya tenemos el área de limpieza, todo, todo, todo ya seccionado. El museo cuenta con más de 100 exhibiciones totalmente interactivas, pero recuerda que exhibiciones como Construye tu ciudad, el arenero y el tobogán están cerrados por tu seguridad. Una buena noticia, amigos, es que otra de las exhibiciones más importantes del museo sí está abierta y sí está para que la disfruten y esta es Burbujas. Vamos a disfrutar de esta exhibición y pues bueno. Ya estamos aquí dentro de Burbujas y también algo muy interesante es que también te tienes que lavar las manos aunque estemos usando jabón. Así que ven a disfrutar de Burbujas con toda tu familia y ¿por qué no meterse dentro de una? Bueno, amigos, terminamos nuestra visita aquí en Papalote, como siempre en la tienda de regalos. Recuerda que puedes acabar tu visita comprando todos los artículos que Papalote tienen para ti. Así que recuerda... Yo soy Fabi Hernández y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!